Hola, hola gente. Uff, cómo se ve, motito. Bienvenidos a un nuevo videito. Hoy, domingo de fondo. Acá por La Plata, con Belu, que me está haciendo de asistencia. En un principio vamos por los 30. Cuando llegue al 15 veo cómo me siento. Y vemos si seguimos un poquito más. Pero, en un principio vamos a apuntar a los 30. Ya pasamos City, ¿ve? Y ahora estamos por Villa Elisa. Acá llegando al parque. El parque por recerva ecológica, no lo ponemos ya. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, ya está Belu que nos va a comprar un Gatorade. Punto de encuentro de ciclistas. Hay gente allá, por acá. Acá hay otro grupito. Así que bueno, acá vamos 10 kilómetros. Nos falta bastante todavía. Hay un amiguito. Un amiguito. Pichichu. Hola, Pichu. Hola, Pichu Lindo. ¿Qué pasa, Lindo? ¿Qué le pasa a ese perro lindo? ¿Qué le pasa a ese Pichu Lindo? Amiguito. Bueno, nos metimos un poquito por Pereira para cambiar un poco el recorrido. No ser siempre el camino centenario que es medio monótono y aburrido. Alguien es Belu atrás. Así que vamos a hacer un poquito por adentro. El ritmo se va a ir un poquito, pero no importa. No salimos a hacer ritmo. Salimos a hacer distancia. Vamos a hacer un poquito más de 30. Pero estoy con estas zapas. Son las Sauconi. Las usé para correr en Epecuén, el año pasado. Y después no las usé más para correr. Las usé para caminar. Así que... Me veo como que me estoy sintiendo una molestia. Capaz que le falta ablandar un poquito. Pero bueno. Bueno. Dejo de hablar boludece. Y les voy a mostrar un poquito el paisaje. Y les voy a mostrar un poquito el paisaje. Y les voy a mostrar un poquito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Calle, papá. No, no es papá. Este es papá, pero no es para ustedes, papu. Cuál es el lindo. Calle, papá, le cojo. ¿Aquí es lo que yo te decía que andaba todo hecho bolsa en la cadera? Sí. Bueno, ahora sí, último 10 kilómetros de regreso. Bueno, gente, así terminamos el día. Video simple, nada rebuscado. Era mostrar un fondito, nada más, de domingo. 30 acá salieron. Bueno, gente, les mando un abrazo. Veremos qué sale después. Yo en la semana arrancamos intercalando con bici. Veremos qué sale, a ver si sale otro videito. Un abrazo a todos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! All I want, all I want. We are new, only things, are new. We are so awesome. ¡Gracias!